Hola a todos, ¿cómo están? Yo voy de salida, pero no sin antes dejarlos con otro video. Yo soy Otus y aquí les dejo 10 tips que les van a ayudar a tomar mejores fotos con su celular. El primer tip es regla de tercios y puntos de oro. Tu teléfono debe traer una opción de cuadrícula o grid. Si tienes iPhone, esta opción deberá estar en configuración y luego cámara para encontrarla. En Android deberá girarte la configuración de tu cámara y encontrar algo similar. Lo que esta opción hace es poner una cuadrícula en tu cámara para que puedas posicionar mejor tus fotos. Esto hará que tu imagen se vea dividida en 9 partes de las cuales tú pues tratarás de posicionar tu objeto o sujeto de manera en que toque uno de los puntos donde las líneas se unen y que abarca aproximadamente un tercio del espacio. Esto sencillamente hará que la foto se vea más equilibrada y que dejemos de solo posicionar nuestro objeto o sujeto en el centro. Puedes jugar con esta regla posicionando tu cámara de manera que cubra diferentes tercios del espacio. No importa lo que hagas, solo sé creativo. El tip número 2 es enfoque. Este tip es un poco obvio pero importante. Tu cámara hace enfoques a una distancia en la que tienes el objeto, pero no siempre detecta correctamente dicha distancia, lo cual hace que tu foto no tenga el enfoque correcto todas las veces y la foto se vea borrosa. Para evitar esto, sencillamente toca en la pantalla el sitio donde ves lo que está fotografiando para que tu cámara sepa que ese es el elemento que debe enfocar. Si tienes iPhone, inclusive puedes tocar y mantener presionada la pantalla para que tu enfoque se bloquee, es decir, que la configuración quede fija aun si tu objeto se mueve. Muy útil si ocupas hacer ajustes y así no tener que reajustar el enfoque cada vez que muevas tu cámara o muevas el objeto. El tip número 3 es la exposición. La exposición es la cantidad de luz con la que la imagen se maneja. Tu teléfono automáticamente ajusta a este según el ambiente, pero tú puedes controlarlo de manera que más te guste según el estilo de tu foto. En Android deberás buscar una opción para entrar en un modo manual o pro para encontrar esa opción. En iPhone todo lo que debes hacer es tocar la pantalla y subir o bajar el icono en forma de sol hasta que tengas la cantidad de luz deseada o el brillo deseado para esta foto. Tener una foto clara u oscura es tu decisión según tu creatividad. Siéntete libre de inventar. No todas tus fotos deben de ser con la luz perfecta, siempre y cuando tengan ese toque de estilo que tú andas buscando. El tip número 4 son líneas que guían el ojo. Cuando nosotros vemos distintos lugares, por lo general seguimos un patrón. Si vemos una calle, generalmente vemos hacia dónde va dicha calle y dónde empieza. Lo mismo pasa si vemos un puente. Nuestros ojos pueden evitar buscar la trayectoria natural del ambiente. Lo que tú debes hacer es seguir lo mismo con tu cámara. Sigue las líneas, las calles, los puentes o cualquier foto que muestre un trayecto y trata de capturar eso dentro de la foto. Porque lo más seguro es que quien vea tu foto seguirá el mismo patrón. El tip número 5 es buscar distintas perspectivas. La mayoría de nosotros solo sacamos nuestro celular, tomamos una foto y listo. Si se fijan en fotografías profesionales o en películas, la cámara muchas veces está posicionada en lugares no muy comunes. La próxima vez que quieran tomar una foto, agáchense para obtener un ángulo o intenten subirse a algo para obtener una perspectiva desde arriba, la idea es que capten los momentos desde un ángulo que no sería muy común a los humanos y que le den esa sensación de ser una foto cool. Esto es lo que te da ese toque de creatividad que nosotros miramos en las fotos de los profesionales. El tip número 6 es evita fondos muy cargados. Menos que tengas un propósito para cargar el fondo de tu foto, deberías evitarlo. Las fotos cargadas son muy distrayentes y les quita importancia a lo que realmente tienes en la fotografía. No importa que hayan objetos en tu fondo, pero trata de minimizarlos como puedas para obtener una foto más limpia. El tip número 7 es el modo panorama. El modo panorama en los celulares ya tiene varios años de existir, sin embargo, yo ni siquiera recuerdo la última vez que vi a alguien usando la función. Estas fotos puede que no sean las más prácticas, pero son una opción para obtener un horizonte o una cascada que sencillamente necesita más espacio en tu cámara. Solo recuerda tener cuidado al hacerlo para que tu foto no salga movida y que no hayan objetos con mucho movimiento, pues esta cámara es bien sensible a ese tipo de interacciones. Tip número 8 es luz. Tanto nuestros ojos como el sensor de tu cámara no son otra cosa que receptores de luz. Cada cámara maneja la luz de diferente manera según su calidad, pero mientras más luz hay, más fácil será para tu cámara tomar una buena foto. Trata de tomar fotos en el día. Si estás en interiores, busca lugares que estén alumbrados. Inclusive luces de una tienda en una noche harán que tu foto quede mejor. Si no tienes ninguna luz cerca, saca otro teléfono, active el flash, ya que cualquier fuente de luz que tengas ayudará a obtener una mejor foto. El tip número 9 es HDR o HDR. Esta es una función que traen la mayoría de los celulares hoy en día, pero rara vez le damos uso. Generalmente el celular activa esta función automáticamente dependiendo de lo que estamos viendo en pantalla, pero no siempre detecta cuándo lo necesitamos. El problema con esta cámara es que al igual que nuestros ojos, estos se ajustan según la luz. Si en nuestra foto tenemos algo con bastante luz y luego una sombra u objeto que está en una zona mucho más oscura al mismo tiempo, entonces nuestra cámara tiene que decidir cuál de los dos objetos va a quedar enfocado, dejando al otro con la luz incorrecta. Lo que HDR hace es tomar varias fotos con diferentes exposiciones, es decir, fotos bien brillantes, fotos oscuras, y mezclarlas para obtener una foto más balanceada. Todo esto para que la foto se vea mejor. El tip número 10 es disfrutarlo. Si estás viendo esto probablemente ya lo disfrutas, pero no está de más decir que no te tomes tan en serio todos estos tips. Las reglas no lo son todo y puedes quebrarlas. Lo que importa es la creatividad que tengas al tomar las fotos y que tengan tu propio estilo. Tú puedes omitir todos estos tips y aún así sacar una foto increíble solo con tu creatividad, pero espero que esto te ayude a entender mejor cómo sacarle el mejor provecho a tu cámara. Espero al menos hayan encontrado un tip que puedan utilizar de ahora en adelante. Si les gustó este contenido por favor denle like, compártanlo con alguien que crea que se puede beneficiar de estos tips. Yo tengo que irme pero los miraré a todos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!